¡Oh! Rudy Rima, desde las Islas Canarias, a reír siempre Apenas sale el Zoe y tú te vas corriendo Sé que pensarás que esto me está doliendo Yo no estoy pensando en lo que estás haciendo A mí me da igual, me resbala la verdad Si me viene el Coletas, queriéndome censurar Mi amiguito Rivera los humos le bajará ¿Y qué dice Pedro Sánchez? Que no sé gobernar Porque sé lo que quiere es usurparme el lugar Si entre nosotros hacemos teatro Vamos a ser feliz, vamos a ser feliz, felices los cuatro Y agrandamos el salto Y si critican me rebalo un rato Tú hablas mal de mí, yo hablo mal de ti Y nos reconciliamos, siempre vacilamos Y lo hacemos todo el rato El go ya ganamos Y agrandamos el saco Felices los cuatro Y lo hacemos todo el rato Lo nuestro no real es teatro Disfruta y solo siente el impacto El boom, boom, boom que te quema Cuando nos cargamos el sistema Tranquilo, todo va pa'l saco ¿Y a quién tú creerás? ¿A yo o a mí? ¿A cuál de los cuatro? No importa en quién lo hará Somos así Lo importante es el saco No crea en los demás Créeme a mí O crea en los cuatro Lo nuestro es estafar Oígame, esto es así Si entre nosotros hacemos teatro Vamos a ser feliz, vamos a ser feliz, felices los cuatro Y agrandamos el saco Y si critican me rebalo un rato Tú hablas mal de mí, yo hablo mal de ti Nos reconciliamos, siempre vacilamos Y lo hacemos todo el rato El go ya ganamos Y agrandamos el saco Felices los cuatro Si no pagas la hipoteca Y te van a desahuciar No me importa un carajo Porque yo cobraré igual Si no hay dinero pa' becas Y no se puede estudiar Mándalos para el paro La lista negra me enguará Si entre nosotros hacemos teatro Vamos a ser feliz, vamos a ser feliz, felices los cuatro Y agrandamos el saco Y si critican me rebalo un rato Tú hablas mal de mí, yo hablo mal de ti Nos reconciliamos, siempre vacilamos Y lo hacemos todo el rato El go ya ganamos Y agrandamos el saco Felices los cuatro Si del curro te echan, ¿por qué va a quebrar? Un contrato basura te daremos para compensar No me importan tus quejas Tus impuestos has de pagar Necesitamos dinero Quebremos la sanidad Yo quiero cash Yo quiero cash Ay, a Riff siempre, Mari Carmen Quedó de puta madre